¿Dónde estará? Ya es tarde Ah, debe ser ella Ah, si ahí está Ah, debe ser su caradito, pobre Nah, bueno esto, cabeza y yema ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a nuestro video número 2 el día de hoy con Antes y Después Yo soy Juan Yo soy Jer Y esto es... Momentos con J.I.J.P. Bien, el antes y el después siempre sabemos que las cosas normalmente en el pasado fueron algo y ahorita en la actualidad no valen nada Ya que lo haremos de antes y después quiero decir que... Repetencia, mmmm Este segmento no será acerca de política, así que no hablaremos de Venezuela, puesto que Venezuela va de mal en peor Dicho esto, comencemos Un antes y el después bastante visible, por decirlo así, sería el de El teléfono del pasado y el teléfono actual Teléfono del pasado, al caer al suelo, habría un cráter en el suelo En cambio, los celulares de actualidad, antes de tocar el suelo, se esparcen por todo el piso Como lo veremos en el ejemplo a continuación Teléfono del pasado Teléfono del presente El teléfono del presente ¡Eso es abrenvido! No ¡No! ¡Uy! 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 Muchas cosas han cambiado desde que era un pequeño. Antes los niños se divertían con cosas simples. Por ejemplo, jugando a loco escondido, decimos un dice, loco tocando, jugando con las mentras, los trompos, las perinolas, por Dios, quien no ha tenido una perinola. Pero, los niños de ahora son totalmente diferentes a los de antes. Los niños de ahora son muy aburridos. O sea, son más aburridos que un documental de chimpancé en Discovery Channel. Ahorita a los niños se la pasan pegado en una computadora. Si son niños burgueses, o sea, ricos, jugando a Minecraft en su computadora. Como el ejemplo a continuación. ¿Tiene madera? Sí, pero ¿por qué le quiere? Ah, es que le hace un pico. Ah, la verdad. ¿Tiene roca? Sí, sí, también tengo piedra. Ah, hombre. No, no importa, es cualquier diamante. Me estás atacando Wender. ¿Qué? Otros del antes y el después bastante visibles que lo son como los canales de televisión como Cartoon Network, Disney XD y Nickelodeon. ¿Recuerdan? Es de T. Eddy, Coraje, el perro cobarde, las chicas superpoderosas, Samurai Jack, Samurai X, todas estas series que nos llenaron de furor en la infancia y ahora han sido cambiadas por estupideces como lo son Clarence, Dio Grampa. Admito que Hora de Aventura y Un Show más son muy buenos puesto que tienen mucho humor. También nos recordamos de Pokémon, esa época en donde solamente habían 252 Pokémones y tú te los conocías cualquiera, donde preguntaban el nombre de uno y tú respondías claramente su nombre. Pero ahora nos damos cuenta de que Ash, el protagonista de la serie, sufre de nanismo, ya que han pasado bastantes años y el niño no crece, no tiene nivel público el nombre. También tenemos a Disney XD, que tiene más transformaciones que Eevee. Fue Fog Kids, fue Jetix y ahora fue Disney XD. ¿Se acuerdan de Blay Blay, Kimusculo, Chinchang, los Power Rangers? Todos los Power Rangers los vivimos en ese mismo canal. Y ahora en Disney XD tenemos la estupidez de Crash and Birds. Esta serie del títere que habla con el niño no les ve mucho sentido. El claro ejemplo sería algo como así, llevándolo a la vida real. Ahora, ahora me hace falta una... una buena manpa, una buena fapeada. Pero necesitas una mano. Si, una mano libre. ¿Sabes lo que significa? Uh... Bullshit. ¿Sabes? Si quisiera ir a una fiesta, pero estas discotecas violistas están muy caras, así no puedo ver. ¿Qué opinas tuvieron? No, yo quisiera ir a otro sábado, este sitio, del chica donde baila en YouTube, pero no vamos a ir. Si... ¿Lo puedo? Dale, vamos, yo voy, yo te llevo. No, ve tú, yo no puedo, tengo una vida. Dale. No, pero espera. así no puedo. Espera. Apárate. que de antes y después se acuerdan que las mujeres antes eran muy distintas a la de ahorita la de antes le gustan bandas como los Patrick Boyz, El Sin, Guns N Rose, Metallica y entre muchas bandas buenas, la de ahorita le gustan puro reggaetonero raro como Maluma, Farruko, Daddy Yankee, Don Mar. Se lo vamos a poner bien claro en el siguiente ejemplo. ¡Amica! ¡Ay, cómo estás! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, chica, tú no viste en la nueva revista tú, J Balvin! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo le mandé un mensaje por Twitter y me dijo yo te voy a darte uno por detrás. ¡No te creo! ¡Ay, chamba, zorra! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero lo metes tocando tanto! ¡Ay, bueno! Hablando de cosas de antes y después, ¿por qué no hablamos de la delincuencia? ¿Por qué no hablamos de la economía? ¡Chavo! ¡Córtala, córtala! No pasó nada. Algo que sí es de antes y después se recuerda en matemática. Se recuerda en esos exámenes tan fáciles con las manzanas, los caramelo, José, Juan y todo ese punto de cosas de si tengo dos manzanas, y le entrego una Juan. ¿Cuántas me quedan? Un claro ejemplo de matemáticas es cuando te daban ese examen, te daban dos horas para hacerlo y era una sola pregunta tan fácil. Algo tan simple como uno más uno. Pero ahora no. Ahora te escriben en chino el examen. Ahora no sabes ni qué responder, no sabes ni tu nombre, no recuerdas cuándo había un examen. Como tal cual lo presenta el ejemplo a continuación. Muy buenos días, clase. Buenos días. ¿Estuvieron para el examen de hoy? Yeah. Qué bueno, pasaré las hojas. Ya, 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 que no tengo internet ya, pues dejo el wiki. Muy bien, señor Carlos, aquí tiene su prueba. Tiene doce horas para resolverla. Vale, señor, y espero que haya estudiado. Pues claro, profe, todo fino. Bueno, aquí tiene la calculadora, las fórmulas, y aquí tiene la prueba. Tiene un día para resolverla. Muy buenos días, clase. Espero que hayan estudiado para la prueba de hoy. Sí, Saras, profe. Ay, este es una cosa más tan fácil. ¿Te puedo dar un niño? Sí. Chao, pero... Pasaré las hojas por los escritorios. Señor Carlos, espero que haya estudiado. Aquí tiene la prueba. Tiene cinco segundos para resolverla. Lo que te dije. Ya, eh, ve. Ven, voy a enseñar al profe. Nah, güey, ya lo que te aburre lo acá, lo tengo pasado. Señor J, espero que haya estudiado para el examen de hoy. Pues claro, profe. Todo fino, güey. Pues bueno, aquí tiene la prueba. Pero, ¿qué carajo? Profesor, ¿cómo se lee esto? Tiene veinte minutos para resolverla. Tengo, escriba. Pero, profesor, ¿cómo voy a escribir esto? Comenzó la prueba. A ver, a ver. A1 es igual a menos 1 entre 8. A1 es igual a 1 sobre 8. A a la n es igual a 2, 5, 6. Por r es igual a la menos 2. A a la n es igual a la n es igual a la n a la menos 1. Es igual a 5, 5, 6 es igual a 1 sobre 8 sobre menos 2 a la n menos 1. Es igual a pi. 2 a la 8 es igual a la n a la 8 es igual a la n a la menos 3. A la n a la 8 es igual a la n a la menos 1 sobre pene. A la pi ujua es igual a arepa con carne mechada. X menos carita feliz es igual a amor. Menos gelsin por X es igual a Chávez. A que nunca llegara el iPhone 5 o el iPhone 6 a Venezuela. Por el madre sol que hay en Barquisimiento es igual a Nicolás Maduro. ¿Cuál es la respuesta? Para finalizar. Bueno chicos y chicas este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejenos aquí abajo en los comentarios que fue lo que les gustó. Que quieren para el siguiente video. Lo que ustedes quieran. Y principalmente quiero mandar un saludo a Monserrat Fernández Vargas de México. Te quiero. A Roswell y Belén García. Te amo. Yo les quiero enviar un abrazo a mis amigas. Gabriela Martínez. Braylin Jiménez. Y querido primo, El Peli. Él también posee un canal. Dejaremos el link en la descripción para que puedan pasarse por ahí y sacar algunas carcajadas. Bueno nos vemos. Ha sido todo por el día de hoy. Cuídense. Y a mí, a mi nombre me va a dar un saludo. Yo te voy todos los días. No está bien. Ay, tú eres parte del canal, bobo. Ahí va. Bueno, un saludo a Orlando. Un saludo a Alfonso. Un saludo a Alejandro. Y un saludo a Juliana. Y un saludo a Alejandro. Claro. ¡Claro! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.